Te juro amor mío que yo no estoy en nada Y si a veces me pasa un poquito no lo hago de mal Cuando me pierdo no te desesperes Que eso yo lo hago porque Lo que a mí me gusta es que me sale Que me sale De esa forma sé si tú me quieres Si tú me quieres Lo que a mí me gusta es que me sale Que me sale De esa forma sé si tú me quieres Si tú me quieres A mí me gusta mantenerte en la cabeza Intranquila y engasca mi amor con la mente inquieta Me pone mal como tú me vigila Porque me sigue en la pará no la comprenda El amor no te desesperes No te quieres Ay esas cosas suceden porque Lo que a mí me gusta es que me sale Que me sale De esa forma sé si tú me quieres Si tú me quieres Lo que a mí me gusta es que me sale Que me sale De esa forma sé si tú me quieres Si tú me quieres Te juro amor mío que yo no estoy en nada Y si a mí me gusta Y si a veces me pasa un poquito No lo hago de mal Y no es mentira Y no es mentira Que tú me sales la cantidad Que tú me sales una fila Y no es mentira Y no es mentira Y no es mentira Oh Y no es mentira Que tú me sales la cantidad Que tú me sales una fila Lo que me gusta es que me sale Que me sale De esa forma sé si tú me quieres Si tú me quieres Lo que a mí me gusta es que me sale Que me sale De esa forma sé si tú me quieres Si tú me quieres, cuando me llames Si no tengo cobertura, repite la llamada Y no te quedes con la duda Ando con DJ Romy, no miro el reloj, no me interesa el tiempo Yo sé que te preocupas, porque estoy en mi momento Y no es mentira, y no es mentira Que tú me seas la cantidad, que tú me seas una fila Dice, y no es mentira, y no es mentira Que tú me seas la cantidad, que tú me seas una fila Este tema sale, solo sale En Forever Music DJ Romy The Sony Music Okay 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 Gracias.